Pues Obrador se va después de responder algunas de las preguntas, se le pueden llamar así de nuestro compañero Esteban Durán, que fueron planteamientos ahí de temas de casos. En todos estos, la mayoría de estos, el presidente, bueno, pues le responde a Esteban que lo van a revisar. Pero uno destaca, ahora que le hablaba a Esteban Durán de una especie de caso de injusticia en un proceso judicial, el presidente aprovecha para asegurar que va a cambiar para bien la impartición de justicia, ahora que los jueces puedan ser elegidos por voto popular, por el pueblo. Y denuncia indignado que uno o dos impartidores de justicia, son de hecho tres, ordenan a la mala detener todo el proceso que tiene que ver con la reforma judicial, haciéndola de jueces y parte, pero sin fundamento. Dijo que estos sujetos son verdaderamente merecedores a juicios políticos, pero que para qué, que para qué, que mejor que se sepa cómo están actuando con tal de que cambien, o sea, nada más que se les exhiba. Yo con eso no estoy de acuerdo. Ayer lo platicábamos con el periodista Jaime Hernández aquí en Sin Censura. Él nos hablaba de cómo es que espera, yo también, que la doctora Claudia Sheinbaum sea menos consecuente, no, no sé consecuente, menos lineal, menos buena onda, menos fresa, así le dice el mismo presidente López Obrador, con esta bola de, pues, delincuentes, que es lo que son, ¿no? Están siendo, imagínese usted, impartidores de justicia, utilizando la ley a su conveniencia para, pues, sacar raja, para evitar problemáticas. Son como los jueces, magistrados y ministros que determinan disminuir la edad de la jubilación para que los que llegan a los cincuenta y cinco años se puedan ir con esas jubilaciones impresionantes antes de que entre en vigor la reforma judicial. Imagínese, imagínese, imagínese lo, lo preocupante que, que resulta todo esto. Eso sí, se burla el presidente de la ministra Norma Piña por decir que tiene de asesor ahí a Federico Reyes Heroles, uno de estos juniors, ¿no? De, ya sabe, los de siempre, estos personajazos cuyos familiares en su momento, pues, evidentemente, sí, fueron destacados, notables, pero, pues, que ellos lo único, el único éxito, el único valor que tienen, el único, el único, pues, destacable que tienen es su, es compartir mapa genético con, con sus ancestros, y de ahí en fuera, pues, una bola de mediocres privilegiados. Esto al referirse a Federico Reyes Heroles y de alguien al que identifica como Aguilar, pero no sabemos si se refiere a Aguilar Camín o a Luis María Aguilar. Hay tantos agilares, ¿no? Entonces no sabemos a qué se refería, diciendo que la ministra se reúne con ellos los jueves, ¿no? En dos días se va a reunir con sus asesores y en forma burlona les advierte que, pues, no está para darle consejos a nadie, pero que mejor la ministra se busque a otros porque, pues, evidentemente le están perjudicando. Y sí, ¿no? Eso es innegable. ¿Cómo no van a estar perjudicando a la ministra Piña si ha ido de fracaso en fracaso, de caída en caída? Y algunos insisten en asegurar que se trata de, pues, un incidente muy básico, lineal, pues, una niñedad de esta ocasión en la que durante una celebración fue el día de la Constitución, el 5 de febrero, la ministra no se habría parado cuando pasó lo que sobrado. A mí me parece que eso es una ridiculez, ¿no? Que sería que por esto surgió la reforma judicial. Porque es una reforma por la que hemos luchado los mexicanos durante mucho tiempo. Una reforma que le guste o no a los conservadores, a las liliteyes que se inventan ahora hasta gritos de la independencia y que dicen que no fue así, el pueblo no los eligió. No, sí. Fuimos los mexicanos en la gran mayoría democrática, los que el 2 de junio determinamos, no solamente que queríamos a Claudia Sheinbaum como presidenta, no solamente a las gobernadoras y gobernadores que en estos momentos, bueno, pues, están a punto de tomar posesión, presidentes municipales, sino a dos legislaturas que son las que están convirtiendo nuestro anhelo de una reforma judicial en una realidad. Y eso es lo que ellos no quieren aceptar. Y siguen con este tipo de problemáticas muy chafas. Y les digo, fue una conferencia muy interesante porque, fíjense, se presenta el último de los informes sobre seguridad en México, el cual, con mucho respeto, considero, pues, es el escollo que deja pendiente esta administración. No del todo mal y no absolutamente como una irresponsabilidad de López Obrador si se le compara con gobiernos como el de Felipe Calderón, que abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos con su supuesta guerra, que luego se comprobó no era guerra, sino era un verdadero narcoestado. Y ahí está su secretario de Seguridad Pública a punto de recibir sentencia luego de ser declarado culpable de una serie de acusaciones formales relacionadas al narcotráfico, Genaro García Luna. O bien, si se le compara con un Peña Nieto que ya estábamos revisando las cifras, los homicidios en tiempos de Peña Nieto explotaron, pero de manera exponencial. De verdad, la violencia y la inseguridad en tiempos de Peña Nieto fue, pero asquerosa, terrible, terrible. Y en este sexenio, efectivamente, no se consigue detener. Vamos, se consigue de alguna u otra forma estabilizar, más no detener ni disminuir radicalmente, exponencialmente, es la palabra que está buscando. No, 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 se estabiliza al hablar de homicidios y al dejar las bases para algo que en la opinión de este subseervidor, pues tiene que ser generacional. Yo quiero verdaderamente insistir hasta el cansancio con esta analogía que hago a lo ocurrido en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Alemania quedó destrozado, como muchos sitios en Europa, pero especialmente Alemania queda destrozado tras la Segunda Guerra Mundial. Y les toma décadas, generaciones enteras recuperarse y regresar a ser un país de primer mundo, una primera potencia. Y después de mucho esfuerzo, no seis años, no un presidente o un canciller allá en Alemania, no, les toma generaciones, mucho sufrimiento, mucho esfuerzo para consolidarse. Lo advertimos desde el principio del sexenio aquí en Sin Censura. Seis años no van a ser suficientes para resolver la mierda que nos dejó Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en materia de seguridad. Y efectivamente, este es uno de los escollos más difíciles de enfrentar por parte de esta administración, tal vez hasta la tarea pendiente. Pero sí estoy convencido de que se sentaron las bases para generacionalmente enfrentar esa violencia y esa inseguridad. Insisto, generacionalmente significa no seis años, ¿eh? Décadas y décadas. Así es la realidad. El mismo Calderón se lo dijo a su amigo Pepe Aguilar. Hablando de los Aguilares. El cantante Pepe Aguilar recientemente en los espacios nada banales y básicos de Adela Micha salió a decir que pues su amigo Felipe Calderón le había dicho que esto le iba a tomar décadas solucionar la situación de la seguridad. El mismo Calderón, pues, ¿no? El mismo comandante Urolans. Es por eso que es importante e interesante pensar en cómo es que el humanismo mexicano le gustan a los fachos sin ánimos de que suene a una papacho, a una palerada a favor de López Obrador. El humanismo mexicano sí funcionó en lo económico y a partir de ahí generacionalmente se va a conseguir algo en un futuro al hablar de seguridad. El haber sacado a 10 millones de personas de la pobreza, por supuesto que va a influir en el futuro rumbo a la seguridad de México y rumbo a la violencia. El hecho de que existan programas sociales para apoyar a adultos mayores, a jóvenes, a personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Por supuesto que va a ayudar el hecho de que campesinos puedan obtener insumos, puedan obtener los insecticidas que necesitan, vamos, para sus cosechas, todo esto por supuesto que va a influir en el futuro. Todos estos programas sociales, el que existe una financiera del bienestar, mediante la cual nosotros los paisanos podemos mandarle a nuestras familias las remesas de manera menos costosa, por supuesto que va a influir en el futuro. Les gusta o no ese humanismo mexicano que se basó en medir más el bienestar que el Producto Interno Bruto, que el crecimiento. Por supuesto, no medir en incrementar el bienestar, por supuesto que va a influir a futuro. Mientras tanto, pues sí, ¿no? Va a terminar el sexenio con cifras todavía aterradoras al hablar de la inseguridad y de la violencia. Aunque, pues ahora, el presidente López Obrador, en este último informe de seguridad, antes de que termine su sexenio, junto con la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, quien ahora será nuestra secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, presumen cómo es que esos programas sociales sí han conseguido disminuir el índice delictivo, negativo, les guste o no, de verdad, y se lo digo, no será ahora, ¿eh? No vamos a llegar ahí y decir, ay, no, pues ya México, tú dejas ahí un reloj de oro en la calle y ya, no, nadie lo toca, solo regresan a su dueño, uno puede caminar sin enfrentarse a una balacera en algunos sitios del norte, no, 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 pues no, no ahora, pero en un futuro yo sí lo veo, tengo esa esperanza, sin ningún ánimo especulativo. Y bueno, mire, tuvo una participación muy interesante en la mañanera nuestro amigo analista, conductor y memero Poncho Gutiérrez, quien pues le pregunta al presidente López Obrador qué le diría a esos que no le reconocieron a cierto alguno, pero pues también a quienes no vieron ningún error en su gobierno, ¿no? Y pues el presidente dijo a los segundos que están en su derecho que somos libres, que no tenemos que reconocer nada a quienes consideran sus adversarios, sin embargo señala que hay un fanatismo en cuanto a sus adversarios, que impide ver las cosas, que los sobnubila y que para eso no hay remedio. Yo le voy a decir por qué no hay remedio, porque este odio patológico que le profesan esos dos de cada diez mexicanos, cuando siete lo apoyan, dos lo odian patológicamente y uno no le importa ser más peligroso. Bueno, ese odio patológico de los dos mexicanos de cada diez es dogmático, es decir, un odio que se adquirió mediante la experiencia y el conocimiento, mediante una idea familiar, religiosa implantada desde hace mucho tiempo. Y si bien es cierto, se puede romper con dogmas, se puede romper con estereotipos, con paradigmas en algún momento, es muy difícil, es extremadamente difícil decir oh, ¿saben qué? Sí, efectivamente voy a cambiar de dogma de la noche a la mañana. Toda mi familia opinábamos quién era este presidente en su momento y ahora ya no estamos con... No, 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 ahí tiene toda la razón. Tomará mucho tiempo poder cambiar eso, porque efectivamente el dogma obnubila, efectivamente. Y eso sí, aprovechó el presidente para burlarse Ernesto Zedillo, quien por cierto acaba de dar una entrevista, nada más y nada menos, que al defensor de los malandros, que no me lo va a creer usted. Cuando pensamos que Ciro Gómez Leiva podría no ser más defensor de malandros, no incrementar en este título que le ha dado la ciudadanía. Va a su espacio, uno de los peores malandros que más han afectado a los mexicanos. Ernesto Zedillo Ponce de León, artífice de un gobierno que violó derechos humanos en masacres como la de Acteal. Artífice de injusticias para los mexicanos como el Pobaproa. Un Pobaproa que pues perdona las deudas de los acaudalados banqueros, amigos de este cabrón, y que pues nos la enjareta a los mexicanos por generaciones, por venir. Un Zedillo que, mira, siempre se las ha dado del gran tecnócrata, muchacho chicho de la película Gacha, pero que es un fracaso al hablar de economía, pero fracaso, fracaso, así, con F mayúsculas, más, con todas las letras de esa palabra mayúsculas. Es un fracaso, así, el tipo es un fracaso en la economía. Por mucho que sea catedrático en Yale, o que usted quiera, pobres de los alumnos de Yale, se enfrentan a un fracaso en la economía. Y, bueno, ahora se menciona mucho, no solamente que entrega en bandeja de plata a los ferrocarriles mexicanos a la iniciativa privada, a empresas en las que él trabajaría, sino lo cínico que resulta este tipejo que disolvió a la Suprema Corte de Justicia, ahora salga con la mamarrachada, la ridiculez, pues, de ir ahí a quejarse públicamente de la reforma judicial. Es un cinismo absoluto. Para López Obrador es de risa. Para mí no, a mí me parece indignante López Obrador como presidente, pues, se burla de Zedillo. Pero a mí me parece indignante. Él dice que esto es así de verdad, de risa loca, ¿no? Que simple y sencillamente hacen el ridículo con personajes resucitados, como arañas resucitadas, como Ernesto Zedillo Ponce de León, quien le insisto, ¿eh? Ya fue ahí, ya, que le lavara la cara, que le sovara la espalda, Tiro Gómez Leiva, no, 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 qué barbaridad. Pero ¿sabe qué me llamó mucho la atención? Que el presidente reconociera a Gerardo Fernández Noroña. Eso me pareció muy interesante, muy puntal, muy bueno. No sé si tenga por ahí donde había el clip 13. A ver si nos lo puede compartir con el público consentidor de Sin Censura, porque estos son hechos sin precedentes. En otros momentos le han tenido que mencionar al presidente que se trata de Gerardo Fernández Noroña. Se ha prestado para que los adversarios de Gerardo Fernández Noroña digan, ven, ¿cómo ni siquiera lo menciona? Bueno, aquí con nombre y apellido, el presidente López Obrador reconoce a Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado. Dice que es un ejemplo, que le da mucho gusto y que lo felicita, pues ha actuado con mucho respeto y mucha responsabilidad frente al desparpajo de los opositores. Seguramente se refiere al ignorante lectora de Pronters Lili Telles, esa señora que también le encanta la payasada. Pero escucha usted al presidente López Obrador y lo comentamos. Ponle, ponle algo ahí. Ponle algo. Presidente, en lo que... Miren, por ejemplo, el caso de Noroña. Qué gusto me da, qué gusto me da y lo felicito, porque ha actuado con mucho respeto, con mucha responsabilidad, frente al desparpajo de los opositores. Él serio, respetuoso. Ahí está, Poncho. ¿Quién eliminó las pensiones? Zedillo. ¿Quién reprimió en acteal? Zedillo. ¿Quién reprimió en acteal? ¿Quién expulsó ministros? Zedillo. Pero ahí hay que agregar que los maició muy bien. ¿Quién hizo el Fodaproba? Zedillo. ¿Quién tuvo el error de diciembre? Zedillo. ¿Quién traicionó a Salinas? Zedillo. ¿Quién traicionó a Salinas? 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 muy vulga dicen, ¿no? Soy muy rupestre para ellos, pero verdaderamente, este tú le cierres el hocico a estos cabrones, perdón, pero le cierres el hocico, ve nada más, o sea, estos cabrones que nos traen a alguien como Ernesto Zedillo a quejarse de la reforma judicial como si en algo les ayudara, ¿qué pueden decir ante los cuestionamientos que les hace con Poncho Gutiérrez? ¿Quién eliminó las pensiones? ¿Quién reprimió a Nacteal? ¿Quién expulsó a ministros? ¿Quién hizo el Fobaproa? ¿Quién tuvo el error de diciembre? Pues sí, el nuevo héroe de la oposición más inteligente de la historia, Ernesto Zedillo Ponce de León, nuevo malandro, entrevistado por Ciro Gómez Leiva, pero ya lo platicaremos en unos momentos más, le está preparando don David ese audio, es una entrevista larga en la que Ciro, mire, se pone de tapete, así como el tapete que tengo aquí atrás, aquí tan bonito, este que tengo aquí, haga de cuenta, haga de cuenta que Zedillo es la plantita esa que tengo ahí y Ciro es el tapete, así se pone a defender al malandro, debido al cual pues tendremos que seguir pagando nosotros, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, probablemente nuestros nietos, la deuda de sus banqueros amigos, déjenme saludar a un amigo mío, le pido al equipo que nos grabe para saludar con mucho.